Y ahora pasamos a otra interesante intervención de una persona que tuve el honor de conocer ayer, Josep Kohl, abogado, emprendedor y fundador de RedPoints. Es CEO y cofundador de Repscan, empresa de detección y limitación de reputación negativa o ilegal. La mía ilegal yo creo que ya vamos a tener que hablar. ¿Dónde está Josep? Ah, Josep, no te cuento, que es que mi mujer... Un aplauso para Josep. ¿Qué tal? Me tienes que echar una mano, te voy a contar. Mira, es que mi mujer tiene un... Bueno, ¿nos cantamos algo? No hay huevo. ¿Sí? Sí, ¿qué te cantas tú? Bueno, decían que iban a poner una música, no sé si cuenta, que iban a poner una música, que era una canción que le escribí a mi madre, que estuvo 12 años luchando contra el cáncer. Que se llamaba Luz para mi mamá. ¿Y esa canción que me la pongan ahora mismo, por favor? ¿Está por ahí? Dice, dice... Luz para mi mamá, luz. Cuando su luz se apagaba. Luz para madre luz. Dice, ahí está con su espada en alto, luchando contra las fuerzas del mal, preparada para lo que venga, como el superhéroe de un videomanga. Ella no está sola, le da 20 patadas al superhéroe de tu consola. Ella sigue luchando, mami sonríe en su oscuridad y luz. ¿Cómo dice? Para mi mamá, luz. ¿Cómo dice? Luz para madre luz. ¿Cómo dice? Luz para mi mamá luz. Y ahora hacemos un luz así. Luz para mi mamá. O siempre luz. Luz para todas las mamás. Todo tuyo. Gracias, bueno. Bueno, qué maravilla, familia. Ayer cerré con un alcalde, con un coronel. Qué maravilla. No te dije que fui insubiso. No te enfades conmigo. Bueno, señoras y señores, no sé cuánto tiempo me han dado. Bueno, mi nombre es Cosecoy. Soy los emprendedores. O sea, la escala más baja, no sé, de la escala más baja a la más alta. Bueno, fundé RedPoints, una compañera tecnológica de éxito. Hicimos un éxito. Y después hemos vuelto. Pero hoy quería empezar por el principio. Sé que aquí hay muchos emprendedores en Mila de Cants. Le voy a decir algo al alcalde. Alcalde, tienes playa. Si tienes playa, tienes viento. Y si tienes viento, ¿sabes lo que quieren los mejores tecnócratas del mundo? Una playa y viento. Monta un hotel para emprendedores del planeta. Ahí te lo dejo. Claro, quieren playa y viento. Mila de Cants lo tiene todo para atraer talento. Bueno, yo era el peor estudiante del colegio. Todo hay que decirlo, hay que hablar claro. No era cabrón, pero no me interesaba, sinceramente. No me interesaba lo que me explicaba. Y entonces el mundo está dividido por dos tipos. El burro y el tonto. El que puede estudiar y lo deja y el que sigue. Yo lo dejé de estudiar. Dejé de estudiar y me puse a trabajar de mensajero y de pizzero por las noches. Yo era el mensajero de Jordi Pujol. Yo llevaba sus cartas. Jordi Pujol, ¿os acordáis? Jordi Pujol. Yo llevaba sus cartas y un día lloviendo, como Scarlett O'Hara, yo fumaba alguna cosa en aquellos días. Entonces, lloviendo, tuve una luz y dije, hostia, nunca vas, voy a trabajar en algo que acabe enero. Nunca vas. Dije, la mina bien, pero vete tú a la mina. Yo no quiero ir a la mina. Pero yo era músico en estos momentos. Me ha emocionado poder cantar esto. Quería traer mi guitarrista, no me han dejado. Quería hacer la primera conferencia sostenible del mundo, que era sostiéneme y la hago sostenido y no me han dejado. Pero, señoras y señores, entonces yo era músico. Y entonces dije, ostras, ya firmé mi primer contrato discográfico. Dije, ostras, no hay abogados del mundo de la música. Y entonces me fui a estas academias de noche, que era una academia que decía, todos los alumnos de esta academia aprueban la selectividad. Pues conmigo se tuvieron que limpiar el culete porque fui y no la apruebo. Y entonces voy otra vez y la apruebo. Bueno, y entonces entré en la carrera como, este es mi sitio, ¿no? Casi no sabía escribir. Tengo TDA, TDI, tengo de todo, como mi hija, ¿no? Que le digo, levántate y no me hace ni caso, ¿no? Es como... Y entonces, por eso digo que Miladecans, emprendedores, crear empresas que llevéis, que lo llevéis en la sangre. Porque yo fui abogado y era el único abogado músico del planeta. He sido abogado de Louis Jack, de Estopa, de la familia de iglesias, porque era el único abogado músico. Por eso digo que intenté ser la rana con ser diferentes. Pero de repente vino la piratería. ¿Os acordáis la piratería cuando todos veíais películas gratis? ¿Os acordáis? El 83%. Y entonces yo me ganaba muy bien la vida, señor alcalde, muy bien la vida, ¿no? Un desgraciado como yo. Y entonces, todo se fue a la mierda con la piratería, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta dos cosas. Una, emprendedores de Miladecans. Una, tu empresa, si mueves las manos y dejas de mover las manos, tu empresa no vale nada. Claro, me di cuenta, señor alcalde, que mi empresa no valía nada. Mi despacho de abogados, nada. Nadie pagaría nada por él. Yo digo, hostia, llevo 15 años de abogado y no vale nada porque nadie me paga por mi despacho maravilloso. Y ahí me di cuenta también lo que están buscando los inversores. Que es que ganes dinero mientras duermes. Esto es lo que buscan. Hay que buscar industrias que ganes dinero, ¿vale? Que un tailandés pueda ser cliente, tailandés. Hostia, estoy en Miladecans, pero no puede ser nada, cagada. Y otra, que ganes dinero mientras duermes. Y entonces cuando dicen, hostia, tú eres un tío de tecnología, digo, si no sé ni poner el Movistar. Esto es importante. No, porque es así. Somos gente que... Y de repente vi un gran problema. ¿Cuál es el problema con esta luz que me inubina? Que somos emprendedores. Somos grandes... Perdónenme, señor alcalde. Grandes gilipollas que en el fondo pensamos que estamos llamados para grandes carreras. Y es así, señor alcalde. Yo era un desgraciado, pero decía, hostia, voy a ser el mejor abogado. Y entonces en ese caos dije, voy a acabar contra la piratería. Y claro, todo el mundo me decía, Pepe, tío, deja de eso que te fuma. Déjalo. O sea, acabar contra la piratería mundial. Eso es lo que os quiero decir. Hay que solucionar un gran problema. Empecé en el 2009, todo hay que decirlo. Recompré la empresa dos veces. He pedido la herencia de envía de mis padres. Yo he tenido la reunión de... Hoy he venido a rock and roll. Todo iba como el culo. Y de repente, todo empezó a funcionar al cuarto intento. Cinco años tardé, todo el mundo, qué bien te vas. Y todo el mundo me dice, coño, José, qué bien te va la vida y tal. No soy derrochador. Ya sabes que los que somos un poco de izquierda y ya no somos derrochadores. No nos gustan las cosas. Las cosas claras. Pero, hostia, todo iba de cine. Todo iba de cine. Y entonces, en ocho años, montamos una empresa. Yo he abierto una sede en Nueva York sin saber inglés. Esto es posible, amigos. Esto es posible. O sea, he hecho cosas maravillosas. Hemos abierto una empresa de 300 personas. Bueno, total, que me estoy liando, por ahora vamos bien. Y en el 2018, en 40 días, yo era el presidente de la empresa. Imaginad, yo el presidente. Que era como un gilipollas porque todo el mundo decía, pero si ese tío no hace nada, no sabe nada. Yo le decía, esperar, que llegará mi momento. Yo le decía, tranquilos, que llegará mi momento. Todo el mundo decía, ese tío no se entera de nada. Bueno, los inversores compraron la empresa porque, señor alcalde, los emprendedores somos constructores de motos para que otros los conduzcan. Para que otros... Bueno, y entonces me vi en una notaría, cuando me vendieron la empresa, me dijeron que me fuera a la puta calle. Pasa nada. Todo es comprensible. Y en 40 días, era el presidente de la compañía y en 40 días vendimos la compañía y dije, nunca más, multipliqué por 25 el dinero que puso mi hermano, mis amigos, que son los que os van a poner el dinero. 25, multipliqué por 25 y dije, señor alcalde, nunca más voy a volver a emprender. Entonces, mi madre, que tuvo cáncer, le escribí esta canción y el sueño de mi madre era ir a Nueva Zelanda. A Nueva Zelanda. Y entonces, señor alcalde, es lo que le digo, que en Miladecars hay gente que estamos locos. Nos dijimos, nadie ha ido en moto, voy a cumplir el sueño de mi madre y voy a ir en moto porque ningún español catalán, no entraremos en el debate, soy alcalde, ha ido en moto a Nueva Zelanda. Por eso digo que los emprendedores estamos hechos para grandes cosas, ¿me entiendes? Nadie ha ido, dije, tate, esta es la vida. Cogí una moto, me fui a Nueva Zelanda en moto, solo, sin solitario, ni idea de mecánica, no llegaba al suelo. Cuando me compré la moto, digo, coño, si no llego al suelo, pasa nada. Y digo, a Nueva Zelanda, mi mujer no vino a la despedida, señor alcalde, o sea, imagínese cómo fue el tema. Y estaba en el desierto del Gobi, me queda poco tiempo, estaba en el desierto del Gobi, me habían quitado las ganas de emprender porque los inversores es un mal necesario. O sea, te chupan, te dejan hecho polvo, salí así, pero yo era emprendedor, yo era emprendedor. Nos echaron a todos, CTO, director de operaciones, y dijimos, si hemos eliminado producto falso, ¿por qué no podemos dar el derecho a las personas a eliminar las fake news, las noticias falsas, los vídeos, las fotos, ¿sabes? Y ser el primer equipo emprendedor que coloca dos empresas en el top 10. Entonces ya, hostia, era cuando decías, vamos a desayunar a Francia, y estabas en Francia. Eso es lo mismo, dijimos. Bueno, total, hemos vuelto. Un aplauso por Resca, hemos vuelto. Hemos vuelto, ¿por qué? ¿Por qué hemos vuelto? Hemos vuelto. Hicimos una campaña vestida de astronautas que siguieron en directo el lanzamiento de nuestra startup. 19.000 personas. Viva el marketing manuchavista. Bueno, rápidamente. Manuchavista es que la prensa venga a ti, no a la prensa diremos, lanzaremos. Vale. Una gran compañía, en lo otro solucionamos la piratería. Y aquí estamos solucionando esto. Esto es lo que se publica cada 60 segundos en Internet. 60 segundos. Se publica una cantidad y cantidad de contenido. Con la pandemia ha aumentado un 20%. Pero hay contenidos que vulneran derechos de empresas, que vulneran derechos de personas. Te insultan, señor alcalde, usted lo ha visto. Te dicen de todo. Y señoras y señores, yo he vivido en Estados Unidos. No sé inglés, pero he vivido allá un año. Si entras en Estados Unidos, te miran el Facebook. Y si no les gusta tu Facebook, no te dejan entrar. Es así de claro. Vas a buscar trabajo y te dicen, perdona, ahí está la conga de Calisco todo borracho. Después, todo el tema de las reseñas falsas. Es que cuánta gente dice, es que tengo una cosa en Viladecans y me están poniendo a parir. Este es el problema. Tenéis que solucionar un gran problema. Y esto es mundial y vamos a crear una máquina que trabaje 24 horas. Que cuando el señor alcalde y yo estemos durmiendo, estemos ganando billetes. Porque a mí esos son muy catalanes. A mí esos son muy catalanes. Esta es la visión. La visión, soy abogado. No me llaméis a las 3 de la mañana porque como no tengo pinta de abogado, la gente, bueno, ahora le molesto. ¿Vale? ¿Creemos en el derecho de reinserción social? Pues el derecho de reinserción social parte por el digital. ¿Creemos en la segunda oportunidad de los emprendedores? ¿Creemos en el derecho a equivocarse? Esta es la visión. Yo sí que creo. Yo quito contenido de internet porque creo en eso. Y entonces hemos de hacer tecnología. Yo tengo un Chewaka, que es nuestro CTO, Carpin, que está escondido con sus serpientes y sus cosas. Y hace tecnología. Y el tema de los valores. No trabajamos para todo el mundo. Y estos rebscan en una foto. ¿Qué hacemos? ¿Tu empresa nos contrata en el momento que sale un contenido negativo? Claro, para que yo sepa que un contenido negativo de tu empresa es negativo, tengo que hacer tecnología que lea si ese contenido es positivo o negativo. O sea, imaginar el challenge que tenemos. Cuando sale, te avisa. Te dice las probabilidades de eliminación y te dice cuál es la visibilidad. Y a partir de aquí tienes cómo va el partido. Es una plataforma SaaS. Hoy tengo una sorpresa muy importante. ¿Qué hacemos? Hacemos cuatro cosas. Detectamos tecnología con crawlers, que va buscando lo peor de ti. ¿Vale? Crawlers. Después tenemos la máquina automatizada. O sea, automatizamos procesos. Cuando automatizas procesos, señor alcalde, es cuando puedes dormir y ganar dinero. Si entra por la e-show, entra un señor que quiere eliminar una foto de un menor, la tecnología capta que es una foto de un menor en Instagram y ya sabe cómo tiene que hacerlo. Nosotros no tocamos nada. Eliminamos vídeos, fotos, todo automático. Eso es lo que tenéis que buscar con vuestras startups. Lo documenta y rápidamente. Hoy quería, esto es una plataforma SaaS, me quedan cuatro minutos, plataforma SaaS. ¿Por qué plataforma SaaS? Porque nosotros trabajamos con gente de Tailandia. Tenéis que tener cosas para informar a los clientes de lo que hacéis sin hablar con los clientes. Porque entonces no puedes tener millones de clientes. Repscan, en dos años hemos tenido más de mil clientes. El 50% de los clientes son fuera de España y no hacemos publicidad fuera de España. Tenemos clientes americanos en todo el mundo porque tienes eso. El cliente no necesita hablar contigo. Vale, y una foto. Bueno, podemos hacer también una foto. Bueno, con ESADE hemos desarrollado la escala de Richter de la reputación negativa. Para poder medir nuestro trabajo, hemos hecho la escala de Richter de la reputación negativa. Podemos calcular de 0 a menos 10 cómo está tu reputación online. Esto lo hemos hecho en colaboración. Vale, pues también te decimos tus palabras clave negativas. Te decimos cuál es tu contenido negativo en Google, en YouTube, en Bing, en Twitter, en Facebook. Todo eso, tecnología desde aquí. Porque aunque somos un tal, podemos hacerlo. Esto es muy importante. Te decimos todos tus contenidos negativos, cuál es la probabilidad de eliminación y cuál es el tema. Tenemos un 89% de eficacia. Pero hoy, un aplauso a esto porque hoy, señores y señores, hoy presentamos en Viladecans, que espero que monten un hotel para nómadas digitales en el viento de Viladecans. Hoy presentamos una cosa muy seria. Ha salido la nota de prensa. Presentamos el botón rojo. Espero que los primeros colegios que lo contraten y entidades deportivas sean de Viladecans. Es una tecnología que lo que hace es que cuando toda la ciberseguridad, porque siempre hablamos de ciberseguridad, pero la ciberseguridad falla. Y cuando estos contenidos van a la red, fotos, vídeos, insultos, palizas de nuestros hijos, fotos desnudas de nuestras hijas y nuestros hijos, hay el botón rojo. El botón rojo es que el colegio tiene un botón, tiene una web que pone en el momento, pone en contacto el padre y la tecnología y a los 15 segundos estamos eliminando y localizando todas las fotos y todo el ciberbullying. Hoy se presenta el botón rojo aquí en Viladecans. Tres cuartas partes de los niños de nuestros hijos han sufrido ciberbullying alguna vez en su vida y se está cobrando 200.000 vidas de niños. Mi hija, cuando yo me fui a comprar el iPhone 13, ¿quién tiene el iPhone 13? Mi hija. Mi hija tiene un iPhone que es una máquina, hace fotos, vídeos, hace de todo. Y hoy os presentamos esta tecnología, donde el padre puede ver a tiempo real todas las fotos que se han localizado. Puede verlo todo, absolutamente todo. ¿Dónde se han localizado? ¿Qué probabilidades? El padre está informado 100%. Y hoy, estos son años de trabajo para el tema del ciberbullying. Hemos conectado la tecnología a todas las webs porno, a todas las webs, a todos los sitios del mundo para poder eliminar en menos de 24 horas cualquier foto. Y cualquier vídeo de nuestros hijos que se haya filtrado. Y ahora os quiero pedir que saquéis el móvil para que podáis pedir, porque nuestra tecnología hace informes de reputación online gratuitos. O sea, la tecnología te calcula y te busca tú y quiero que lo probéis en directo. Señoras y señores, esto es gratis. Hemos hecho un QR gratis. Esto que sepáis que vale 890 euros. O sea, no... Tenemos en la web, pero para que lo probéis, para que lo probéis, para que lo probéis. Me quedan 50 segundos. Señoras y señores, ha sido un placer, de verdad, estar aquí. Poder presentaros, por favor, si tenéis hijos, hablar con vuestros padres, hablar con todo el mundo. Decir, hostia, me he encontrado un desgraciado. Yo soy de San Faleo de Guisuls. Que dice, no, aquí hay emprendedores de primer nivel. Somos increíbles. Hay talento por todos lados. Yo he vivido en Silicon Valley. Silicon Valley es una mierda. No te puedes bañar en el mar. Es carísimo. He vivido en Nueva York. Está lleno de ratas. Hace frío. El mar es una mierda. Viva Viladacans, que va a ser el nuevo hub de todos los cibernómadas del planeta. Moltas gracias. El mar es una mierda.